Aprovechando la masiva asistencia durante la feria de las flores, el gobierno nacional reiteró el llamado para prevenir la trata de personas. Es el trabajo forzado, el matrimonio servil, la mendicidad ajena y por supuesto la explotación sexual. En Colombia hay un subregistro de víctimas de este delito debido a que muchos no denuncian esos hechos delictivos que se cometen principalmente en el Valle del Cauca, el eje cafetero, las zonas de fronteras y Antioquia. Lo que preocupa a la gobernación, a la alcaldía, a las instituciones que trabajamos y muy específicamente el tema de la trata interna, que es un subregistro total y nosotros creemos que hay ahí mucho de lo que está pasando en los territorios de Bajo Cauca, el norte, el nordeste de Antioquia, la zona del Urabá. El gobierno nacional lanzó la campaña con la trata de personas, no hay trato en el Parque Lleras de Medellín, un lugar de rumba y gastronomía, pero donde también se registra este fenómeno. El caso por ejemplo de personas que hemos defectado con menores de edad, 12, 13, 14 años, que llámese el turismo sexual ilegal o llámese trata de blancas en cualquiera de los casos, no solamente es muy mal visto, sino que es un gran sufrimiento que están padeciendo miles de familias a nivel mundial. En 2013, por este delito, la justicia colombiana impartió 11 sentencias contra personas dedicadas a estas prácticas ilegales, pero este año no se conoce ningún fallo.